Henry Green le pegó Aureliano Campeón Ahí está el título de Aureliano Campeón Aureliano Monarca Bueno amigos, bienvenidos entonces a esta segunda edición de Noticias Semanales Hoy les traigo tres notas para comentar La primera tiene que ver nuevamente con Keylor Navas, Donnarumma, Pochettino Y ahora también Zlatan Ibrahimovic se ha metido también en la ecuación Porque resulta que Zlatan que es representado por el mismo representante, vale la redundancia, de Donnarumma ¿Acaso no lo viste venir? Pues ha hecho unas declaraciones a favor de Donnarumma Y pues dejando un poco, no sé si dejar un poco mal a Keylor Pero bueno, no lo trata muy bien que digamos Zlatan insinúa que Keylor juega en el Paris Saint Germain Por presión de los sudamericanos, Messi, llámese Messi Bueno también Sergio Ramos que fue amigo de él, aunque no es sudamericano Pero fue amigo de él, o es amigo de él desde el Real Madrid Que hay cierta presión, Neymar también, que favorecen a Keylor Por encima de Donnarumma y que Pochettino entonces está poniendo a Donnarumma En lugar de Keylor por esa presión de los jugadores sudamericanos o latinos En este caso, bueno, es un rumor que se viene comentando Zlatan no dice eso precisamente Pero sí que menciona, por ejemplo, ando textualmente a Zlatan Dice, no hay tal cosa como que los sudamericanos que impongan a ese otro Ni siquiera dice el nombre de Keylor A ese otro, Keylor Gillo es más fuerte Bueno, me parece que, bueno, obviamente si Zlatan es el mismo representante que Donnarumma Pues es de esperarse que salga a hablar a favor de Donnarumma Yo creo que al final de cuentas Donnarumma va a terminar imponiendo su titularidad sobre Keylor Por una cuestión de edad simplemente Keylor ya es un portero de tenera No anda por los 34, 35 años Y pues ya va a ir a estar cerca Más o menos cerca al final de su carrera Yo pensaría que Keylor quizás puede jugar unos 2, 3, unos 3, 4 años más Ciertamente la carrera de portero es un poco más larga Pero sí, yo creo que al final Donnarumma va a terminar imponiéndose por encima de Keylor Más que todo por una cuestión de edad Y no necesariamente por una cuestión de nivel futbolístico Pero ya veremos cómo termina esta novela de Keylor Que ahora tiene también la presión de Zlatan Ibrahimovic Esto otro que generó también bastante comentario en las redes sociales de Costa Rica Porque la Federación Costarricense de Fútbol Compartió una imagen para conmemorar el día de la evolución del ejército Algo muy importante para nosotros los costarricenses Pero compartieron esta imagen de Brian Reese Con una camiseta de la selección Y el nuevo logo de la Federación Que ya vimos que, bueno, motivado por temas de género Porque el logo anterior tenía la figura de un hombre Entonces decidieron quitarlo y hacer ese droneo Que no fue muy bien recibido por la afición Independientemente de las motivaciones por las que lo cambiaron La afición no recibió muy bien que digamos este logo Y bueno, el Departamento de Prensa de la Federación Decidió hacer este, ¿cómo llamarlo? Este dibujo en Paint La verdad es que parece que agarraron la brocha en Paint Le pusieron la brocha gruesa en Paint Y le pasaron por encima una foto de Brian Reese La verdad es increíble Es increíble, o sea, es espantoso Es increíble que hayan hecho este arte, por así llamarlo Y no dejo de tener varios comentarios en redes sociales La verdad es que la gente se burló mucho de esto E incluso algunos en los comentarios Llegaron a compararlo con el nuevo escudo de México Algunos aficionados lo llegaron a comparar con el nuevo escudo de México Que a mí la verdad me parece que está bastante bonito Me gustó México unos días después de que Costa Rica presentó su logo México también presentó un logo nuevo A mí me gusta, la verdad Se ve bastante bonito Me gusta más que el anterior Aunque a algunos mexicanos no les ha gustado Yo le he dado algunos comentarios en redes sociales Que dicen que el águila parece una gallina Y que no sé quién, no sé cuánto A mí me gusta, la verdad El nuevo logo en México Aquí algunos comentarios de la gente De los mismos mexicanos Por ejemplo, aquí hay un meme con Una pelea de gallos con el La gallina del Liverpool Y el no sé qué es eso Del Tottenham Peleándose con el Este otro dice Hubiera puesto mejor a Cornelio Rifa más Bueno, y este otro ¿A qué agarraron la inspiración para el logo de México? Una paloma encima de una bola de fútbol Y repito, estos son memes De los mismos mexicanos Que a algunos no les gustó el logo A mí, insisto, a mí me gustó mucho El logo de México Bueno, me gusta más que el de Costa Rica Definitivamente Y en la tercera y última historia Que tenía para comentarles Tiene que ver con Los ticos en la MLS Que se están quedando sin equipo Hay ya varios jugadores Que se han confirmado Que no van a continuar en la MLS Uno es Francisco Calvo Jugador de la Selección Nacional Que se comenta Que está muy cerca De llegar a la Liga Deportiva La Juelense Que es el equipo Que ha estado gastando en fichajes Bueno, hay que comentar Que el salario de Francisco Calvo Son, si no me equivoco He leído antes Unos 900 mil dólares al año Que es mucha plata Obviamente la Juelense No tiene para pagar eso Entonces, si Calvo viene a la Liga Pues sería por muchísimo menos que eso Aún así Va a tener un muy buen salario Sobre todo para términos De fútbol centroamericano Pero veremos Si se termina cumpliendo esto De Francisco Calvo El otro que dejó La de la MLS Joseph Mora Que es un jugador Creo que La verdad yo no tengo muchas referencias de él Creo que jugó con Zapriza No es un jugador como muy conocido Ni muy importante No Posiblemente va A regresar a Zapriza Me imagino que es el vecino que tiene Yo espero que no venga Heredia Lo pido por favor Jafet No te traigas a Joseph Mora A Zapriza Digo Heredia Y el otro Que si me gustaría mucho Que regresara a Heredia Es Weylon Francis Weylon Francis Gran lateral del Herediano Jugador bastante querido Por la afición Afición Herediana Weylon que es un confeso Herediano Recordemos aquí la imagen De Weylon con Cuero Celebrando en Brasil 2014 En el mundial del pase contra Contra la selección de Grecia Realmente un jugador muy muy Pero muy querido por la afición Espero este si lo queremos De regreso Jafet Por favor Contrata Weylon Francis Que regrese a Herediano Que es su verdadera casa Pero bueno Ya veremos que sucede Entonces con los ticos Que están dejando la MLS Por ahí se comenta también Que es posible que Luis Díaz E incluso Alan Cruz Dejen la MLS A Luis Díaz y Alan Cruz Exjugadores del Herediano Por ahí alguna prensa Prensa Vendehumo Los estuvo vinculando Con Zapriza La verdad yo no creo Que Zapriza Esté económicamente Listo Como para atraerse A Luis Díaz Y a Alan Cruz Y bueno Eso sería entonces Las noticias que tengo Para comentarles Están bastante interesantes Y Bueno Los esperé entonces Para el siguiente video Chau Chau